Por primera vez una ópera tocará las puertas de Alaurín. Les hablamos de Sour Angelica, una de las tres óperas del trítico de Puccini, que se pondrá en escena el próximo 15 de noviembre en el Teatro Municipal Antonio Gala, como otra de las actividades del Otoño Cultural 2015. Sour Angelica será interpretada por la cantante de ópera Olga Vicova, una mujer que califica la obra con muchas notas de dramatismo. La verdad es que es bastante duro en sentido tanto interpretativo como emocional. Respecto a la técnica interpretativa vocal, porque requiere mucho tiempo de estar presente en el escenario, y que la solista no descanse en ningún momento en ese sentido, y emocionalmente por el propio trama de la obra, porque tiene una carga dramática muy importante. Desde el Teatro Lírico del Conservatorio Superior de Música de Málaga, se agradece al Ayuntamiento de Alaurín el Grande su apuesta por la cultura y en especial por este género artístico. Me parece una apuesta súper decidida y muy valiente, ya que se hacen conciertos de bandas, de orquestas, ya que se trae teatro, se trae cines, se trae musicales. Yo creo que es bueno traer y que la gente conozca todo tipo de géneros musicales, que no sean solamente unas miras cerradas a un determinado género, sino que esté todo abierto. Las entradas para Sour Angelica ya están a la venta en la Biblioteca Municipal, así que todos los interesados pueden adquirir sus localidades de forma anticipada.